Con los más votados son Antonio Pavón y la China No te creo, bueno, y ahora sí A pedido de Dieguito quiere bailar con Paloma Fiusa Eh, eh, jefe Sí, señor Escúchame, pasa que yo quiero que vuelva la capitán Crisio Domínguez Hazlo por mí, por favor No se preocupe, Dieguito, no se preocupe, todo su tiempo Quiero, quiero bailar con Paloma Los felicito porque eso es un buen conocimiento Y aprovecho para mandar un saludo a Carlos Unido Especial que nos ve todos los días Muy bien, saludos a todos los fanáticos de Combate Combate es una familia Combate es para toda la familia porque Combate es bacán Y todas aquellas personas que disfrutan de Combate son bacanes Dale, Diego Impresionante el movimiento de Diego, ah Diego, tremendo actor de teatro, ah Buen viaje, Alejandra Buen viaje, Mario Jard Buen viaje, Mario, Guido y Barri Que la pasen espectacular para hacer la linda Hasta mañana, bailar Porque Combate es... Batea, gracias mañana, señor Yaira Un saludo para Yaira Sebastián Hasta mañana, gracias, Diego